Aunque ya existía un compromiso de la empresa Omnibus de Yagualica para realizar propuestas y mejorar el servicio de transporte público en la zona norte de Zapopan, a la fecha no han cumplido, pero sí se han dedicado a chantajear e intimidar a los habitantes de Ixcatán y San Esteban, según refieren los propios vecinos. Mediante un comunicado de prensa, los usuarios de Ixcatán y San Esteban informaron que personal de la empresa Omnibus se había comprometido a entregar unas propuestas para mejorar los servicios el 7 de noviembre y a la fecha no lo ha hecho, y aunque no han cumplido con las propuestas, personal de Omnibus de Yagualica se han cargado de recabar firmas entre los usuarios, argumentando que son para que las unidades no dejen de circular y para que la tarifa continúe en 15 pesos, ya que es la única forma de costear el servicio para la zona norte de Zapopan. Y dado que el apoyo de firmas no ha sido el esperado, algunas unidades de Omnibus han dejado de ofrecer el servicio por algunas horas, así como cambiar los derroteros. Dicha acción es considerada por los usuarios como un acto de intimidación y chantaje para que las personas accedan a firmar su petición. Habitantes de las comunidades de Ixcatán, San Esteban, San Isidro, Tateposco y Valle de Los Molinos, ubicados en la zona norte de Zapopan, se dicen cansados de que esta empresa no respete los acuerdos y haga su voluntad con las personas. Por ello, hacen nuevamente el llamado a las autoridades de Jalisco y a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública para que se les ponga un alto. Para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.